¿Por qué, Lee Yogi? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Se van a formar los chingadasos! ¡No te me pases delito, crack! ¡Ay, lo contento que llegó Yolo! Llegaron los crack también, aunque estamos resentidos con ellos porque nos trataron mal en el video. ¡Cállate, cállate! ¡Eh, cállate, pudo! ¡Hey, chicos! Bienvenidos al nuevo canal de Twitch de los Titanes. Y vamos a estar aquí de lunes a viernes, ¿eh? Así que vamos a jugar muchos Free Fire, vamos a jugar muchos juegos. Estamos de pie.